De tu sabor deportivo, aquí nos encontramos con Stanley Marte. Stanley, para nosotros es un placer compartir contigo. Recibiste un reconocimiento el día de hoy en Café Rubio. Cuéntame, ¿qué significó para ti, reconociéndote tu trayectoria por tu labor dentro y fuera del terreno? Bueno, la verdad que he de agradecer a Café Rubio y a todo el equipo que tuvieron ahí hoy en día en ese reconocimiento que recibí. Lo recibí con mucho gusto, mucho amor de parte de todo ello. Para mí se siente, para mí es algo especial, porque venir aquí, un pelotero nuevo que nunca he estado en Nueva York, tener tanta gente desde mi patria, tanto apoyo, y recibir algo así a través de ello, se hace sentir bien, ya que toman en cuenta cada cosa que aporto, cada cosa que vengo a hacer a Estados Unidos y más la pelota. Parece que fue ayer cuando debutaste en Grandes Ligas, pero ya lleva 11 años, en las mayores. Entonces, ¿algo que es difícil cuando el promedio de un pelotero en Grandes Ligas apenas son dos años? Bueno, hoy en día es difícil, ya que con las reglas, los movimientos, de que vienen aquí, se sientan, a ver si uno se lesiona y después ir para abajo. Pero, la verdad que sí, la verdad que los años pasan rápido. Cuando yo apenas subí a Grandes Ligas, soñaba con tener 10 años. Y eso es lo que un pelotero siempre busca, establecimiento, 10 años, y hacer su trabajo. Pero, ya recuerdo como si fuera hoy que debuté, y gracias a Dios ya son 11 aquí y seguimos. Bueno, veteranos ya de Grandes Ligas, los Mets de Nueva York, el año pasado se quedaron cortos. Esta temporada, ¿qué deben hacer los Mets para seguir avanzando en playoff? Seguir jugando, seguir jugando duro, aprovechar las oportunidades, probarse, anotar, todas las pequeñas cosas que suceden en el terreno, aprovecharlas. Porque, al final, son grandes, y eso es lo que ahora mismo hemos estado tratando de aprovechar, la cosa pequeña, para que al final, estar arriba. Se han implementado nuevas reglas en el béisbol de Grandes Ligas, el reloj, las bases más grandes, que posiblemente te puede beneficiar las bases más grandes, porque tú eres un hombre que juega agresivo y te gusta el robo de base. Bueno, sí, hay muchos beneficios sobre el corrido de base y la base más grande. Y más que el pitch, si se viene a través, si no hace out, se mueven. Pero, la verdad que el reloj ha costado. Ha costado incluso hasta los pitches, cuando llega a cero, es una bola. Pero, la verdad que, esa es la regla. Debemos de adaptarnos, debemos de seguir las reglas. Y eso es lo que buscan, es tratar de que los juegos se acaben más temprano, ya que, por alguna razón, hicieron esos ajustes y hay que adaptarse, hay que jugar pelotas. No importa qué regla haya. ¿Qué ajustes tuviste tú que hacer en relación al reloj? Porque ustedes tenían tiempo de arreglarse ahí en el home play, pero ahora no. Bueno, no te puedo decir que todavía estoy consistente en eso, porque no, no lo estoy. Cuando uno mira arriba, que ya ve los 15 segundos, cuando no hay gente en base, y cuando hay gente en base, 20 segundos, hay cosas que ya no debemos hacer. ¿Cómo qué? Como hacer un swing afuera de la caja. No tener la cabeza abajo, porque si llega a 8, ya es un detrás, o si tiene detrás, está ponchado. Esas son cosas que, vamos adaptando poco a poco, pero, sé que lo vamos a adaptar, y vamos a seguir jugando de la manera que hemos jugado, y ya cuando uno se adapta, ya es seguir jugando pelotas. Gracias, Stanley. A ustedes. Stanley Marte con nosotros aquí en Tu Sabor Deportivo. Joan Fashion te invita a que vengas a adquirir nuestra nueva colección de ropa de esta temporada. Marcas como Purple Gem, Co-Individuality, Lacoste, Virish, Essential, perfumes, accesorios y más. Y pronto con nuestra joyería con todo tipo de prendas 100% oro. Te esperamos. Estamos ubicados en el 134 de la 501 West y 207 Street, New York. Joan Fashion.